Les presentamos las noticias del fin de semana. Mueren 6 personas al estrellarse un avión privado en California. 6 personas fallecieron al estrellarse en el sur de California, Estados Unidos. El avión privado en el que viajaban informaron las autoridades locales. Según un comunicado de la oficina del Cherif, los agentes localizaron el aparato envuelto en llamas y declararon como muertas a las 6 personas que viajaban a bordo. El siniestro tuvo lugar cerca de la localidad de Murrieta, al suroeste de Los Ángeles y a unos 130 kilómetros de la frontera mexicana. El primer vagón del Tren Maya llega al Balneario Mexicano de Cancún, custodiado por agentes de la Guardia Nacional de México. El primer vagón del polémico Tren Maya llegó al Balneario de Cancún, Caribe Mexicano, informaron autoridades del tren. Reino Unido reitera su posición contra el uso de bombas de racimo. El primero ministro británico recordó que el Reino Unido es signatario de la convención que prohíbe la producción y el uso de bombas de racimo, después de que Estados Unidos anunciara que entregara a Ucrania esas controvertidas armas. La ONU lamenta más de 9.000 civiles muertos en 500 días de guerra en Ucrania. La ONU denunció el coste humano de la guerra en Ucrania, que en sus primeros 500 días se ha cobrado más de 9.000 vidas civiles, entre ellas las de medio millar de niños, en un comunicado de sumisión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania. El organismo reconoce que el número real de víctimas del conflicto iniciado el 24 de febrero del año 2022 probablemente sea muy superior. Para más información visita nuestra página isabalensetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fet Love.